Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, ¿cómo estás Martín? Muy bien, buenas tardes. Hoy un tema que importa mucho a las mujeres, que es el tema del aumento en las mamas, mamoplastía, ¿verdad? Así es, es una preocupación que tiene más de 100 años porque en la historia hay muchísimos trabajos publicados desde fines de 1800, en los cuales se ha ensayado el aumento mamario, ya sea con sustancias propias del organismo o con sustancias externas. Pero no fue hasta la década del 60 que se inventaron las prótesis actuales, ni las antecesoras de las prótesis actuales, que empezó a tener éxito lo que es la mastoplastía de aumento. ¿Y cómo se ha ido evolucionando? Porque antes era una cirugía donde había que estar, bueno, a lo mejor más días en el posoperatorio, no siempre quedaban bien. Hoy es una de las cirugías más pedidas, ¿no? Hoy es la cirugía más pedida a nivel mundial, es la cirugía más pedida. En todos lados, en las estadísticas de todas las sociedades, es la cirugía número uno. Y ha evolucionado mucho, sin duda, toda la medicina. La anestesia, han evolucionado mucho los dispositivos médicos, que son las prótesis, evolucionaron mucho las técnicas, y todo eso ha llevado a que la cirugía sea cada vez más reglada, más estandarizada y la recuperación sea mucho más rápida. Claro. Hoy, leíamos ayer, que les recomendamos en la página del diario El Eco, bueno, sale todos los domingos una columna muy interesante. ¿No podía creer que la mujer va y tiene el alta rápidamente? Sí, el alta en estos momentos, en esta cirugía, es en el día, es una cirugía ambulatoria. Generalmente se realiza por la mañana y a la tarde, a la tardecita, la paciente se está yendo a la casa a descansar en su hogar, con su gente, con su comodidad, y se hace el control a las 24 horas nuevamente, y después se van haciendo controles sucesivos la semana siguiente. ¿Qué pasa primero cuando te van a hacer la consulta en lo psicológico de la persona que va, de la mujer que dice la verdad que es algo que quería de toda la vida, o después de muchos embarazos donde la mama ya no es la misma ni el cuerpo es el mismo? ¿Cómo van las mujeres a consultar? Siempre lo más importante es tratar de captar la motivación, que es lo que motiva al paciente a hacerse la cirugía. Tiene que ser un motivo válido y tiene que ser un motivo real. O sea, nadie se puede someter a una cirugía creyendo que va a conseguir pareja o creyendo que va a conseguir una mejora en el puesto laboral. La expectativa real es una mejora propia, porque uno quiere y no porque otro quiere. A veces cuando vienen de a más de una persona al consultorio hay que hacer un interrogatorio aparte o en una segunda cita evaluar realmente cuáles son las motivaciones. Porque a veces... Cuando decís de a más que va por ahí la pareja... La pareja... ...mira, quiero que mi mujer esté así. La pareja, ya sea el marido, novio, la madre, la hermana, la prima, que a veces el otro se quiere operar y le traslada el tema de la cirugía. El espejo, ¿no? Claro. Entonces hay que ver mucho desde ahí, desde la motivación primero. Y una vez que se analiza la motivación, ahí sí lo que hacemos es ver cuáles son las expectativas, los deseos de la paciente, que sean expectativas reales también en cuanto a la recuperación, en cuanto a lo que implica el procedimiento, que se pueda cuidar después de la cirugía. Y tiene mucho que ver, vos como médico, esto es deber a qué se dedica, qué hace, porque también una persona, no sé, ponerse en exceso, si no está de acuerdo con la actividad, eso también se mira, ¿no? Sí. A la hora de aconsejar, si se quiere. Es muy importante para el postoperatorio, para saber cuántos días va a necesitar de reposo o cuáles son las limitaciones para el trabajo que va a tener si se tiene que reincorporar. Lo mismo si tiene niños pequeños. Es difícil a un niño de uno o dos años decirle que mamá no lo va a poder levantar durante un tiempo porque no se puede hacer fuerza ni movimientos repetitivos con los brazos. Entonces son todas cosas que hay que analizarlas antes de la cirugía. Bien. Muchas veces las personas tienen niños y vienen a los seis meses a quererse operar y, bueno, hay que esperar un poco más de tiempo que la glándula mamaria vuelva a la situación normal antes de poder hacer la cirugía. ¿Cuál es la edad promedio que las mujeres eligen para ponerse? Mujeres u hombres, ¿no? Que quieran ir de pronto, no sé, que quieran cambiar su sexualidad también. O sea, se hace con hombres u mujeres. Sí, sí, sí. Tenemos pacientes de ese tipo también. Exactamente. Generalmente es a partir de los 20 años. Entre los 20 y los 60 años es una franja bastante grande entre personas que quieren aumentarse o levantarse o reducirse o hacerse un aumento. Claro. Bien. Y acá nos ha traído Martín, bueno, contanos un poquito estas prótesis, las texturas, ¿cuál es la que se utiliza? Bueno, como estuvimos desarrollando ayer en la columna, es importante, más allá del tamaño, que es lo que a veces nos pide el paciente, saber qué tipo de implante vamos a colocar en cuanto a la forma. Entonces, yo para la forma lo que les traje son estas prótesis que son anatómicas o con forma de gota. Claro, que hacen más natural. Claro, que son como un poquito más ovaladas, ¿sí? Y prótesis redondas, estas son de superficie lisa, ¿sí? Por eso la ven como que brilla un poquito. Y estas también son redondas, pero de superficie texturizada. Por eso las van a ver que son un poquito más opacas. ¿Y cualquiera de estas tres se puede utilizar? ¿Se usan o hay una mejor? No, cada una tiene su indicación y justamente de eso depende, no solo analizar el tamaño. Cuando alguien viene y dice, doctor, yo quiero ponerme 400. ¿Y por qué te querés poner 400? No, porque vi y me gustó. Bueno, hay que ver qué mama previa tiene la paciente para ver si acepta ese tipo de implante. Y como les dije, hay que ver la textura para ver dónde se va a colocar, el tamaño, la forma. Y con todas estas medidas, más las medidas que tomamos en la consulta médica, del tórax, de la mama de la paciente, podemos elegir el implante ideal. Eso nos va a ayudar mucho en lo que es la recuperación de la cirugía, porque al poder poner un implante que esté dentro de los límites fisiológicos de la mama, no vamos a estar tocando ningún nervio, ni ninguna arteria importante, no va a perder la sensibilidad. Y va a tener una recuperación óptima. Una recuperación media. ¿En cuántos días se recupera la paciente? La vida normal, 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 se hace a partir de los 45 días. Pero la paciente, muchas pacientes se operan generalmente un jueves y el lunes, con trabajos que no sean demasiado demandantes, ya están trabajando. Ah, bien, es rápido. Y paulatinamente van sumando actividades cotidianas, como manejar, como empezar a hacer algo de actividad física y demás. Bien. ¿Las prótesis tienen un tiempo de duración? ¿Hay que cambiarlas? ¿Uno se opera? ¿Y en cuánto hay que cambiarlas o no? Las prótesis, hoy por hoy, son prótesis de quinta generación. No tienen una indicación de cambio según el fabricante y según la experiencia. Pero, lógicamente, aparecieron hace más de 10 años y no hay pacientes que tengan más de 10 años, 15 años o 20 años con las prótesis más nuevas, digamos, que son las últimas. Entonces, habrá que esperar 30, 40 años más para ver si realmente duran toda la vida. Hoy por hoy sí dicen que duran toda la vida las de última generación y la diferencia que tienen con las anteriores es que la cubierta del implante ha ido variando. Esta cubierta, que antes era una sola lámina de silicona, ahora está compuesta por más de 10 láminas y el contenido que antes era de un aceite líquido de silicona, hoy por hoy es de un gel más viscoso. Acá yo les traje un implante que lo cortamos a propósito para el motivo de esta charla y podemos ver que si presionamos, el implante sale el gel, pero no se desparrama como sucedía antes. Cuando cede la presión, el gel se reintroduce dentro del implante nuevamente. Claro, esto es en caso que se rompa por alguna situación, no se desparrama todo el líquido en el cuerpo. Sí, y además antes existía lo que llamaba la fuga del implante, que al ser líquido podía traspasar la membrana del implante, entonces había implantes que ya se volvían permeables, que eran implantes más antiguos. Estos implantes al tener este gel no tienen esa permeabilidad y también son muchísimo más resistentes a los impactos. Entonces la realidad es que hoy por hoy no tienen una indicación de cambio. Lógicamente el implante es algo estático y el cuerpo es dinámico. Entonces va pasando que tenemos maternidad, tenemos lactancia, después tenemos menopausia, tenemos aumento y descenso de peso. El tejido es dinámico. Entonces un tejido dinámico o un estático va a hacer que en algún momento alguno de los dos no esté alineado. Generalmente las pacientes se vuelven a someter a cirugía mamaria, pero para levantar o para hacer algún restyling sin muchas veces tener que cambiar el implante. ¿Qué pasa con aquellas personas que han sufrido enfermedades, que lamentablemente han dejado de tener una de sus mamas? Imagino que una operación de estas le devuelve su autoestima, su vida. Sí. Debe ser algo realmente... Sin duda que sí, es una de las cirugías más lindas para hacer. Es un procedimiento que se realiza en varios pasos porque en un primer paso generalmente se coloca un expansor, a veces se hace la hipotransferencia, se saca un poquito de tejido graso del abdomen o de las piernas y se coloca en la mama. Y en el último paso sí se coloca el implante, que generalmente en esos casos sí usamos el implante en forma de gota para darle una forma más natural. Claro, cambia la vida de esa paciente recuperada. De cambia totalmente. Porque primero es la salud, pero después tiene mucho que ver además la mama con la mujer. Sin duda que sí. Sí, es símbolo de feminidad, de alimentación, de procreación, de sexualidad. Entonces, muy importante. Tiene muchísimas funciones. ¿Hay alguna contraindicación con las prótesis para alguna persona? No, las contraindicaciones más que nada salen de las expectativas irreales o de que no tengan una indicación precisa de la cirugía. Obviamente se trata de no realizar cirugías a menores de edad porque necesitan tener un desarrollo mamario completo. Dice que en una época se usaba eso, no te regalamos fiesta para los 15 y te regalamos las prótesis, algo tremendo, ¿no? Yo creo que no se puede generalizar porque debe haber casos muy específicos, pero la mayoría de los casos es algo tremendo. Porque recién empieza el desarrollo mamario a los 12, 13 años y se completa más allá de los 18. Entonces, no creo que sea correcto. Pero hay que estar también en la piel de una persona que por ahí no tiene nada de desarrollo mamario y tiene un trastorno psicológico de verdad. Y bueno, son casos para analizar. Bueno, ahí está la mirada médica también. Supongo que si vendrá alguien a pedirte algo súper exagerado y la mirada médica dirá, bueno, esto no es conveniente. Cosas exageradas yo no hago, así que ya sabe el paciente cómo viene. También se le invita a ir a cualquiera de los dos colegas que están acá en Tandil, que son excelentes los dos, que por ahí son más permeables para otro tipo de cosas. A mí me gusta que quede algo delicado, que quede algo armónico, que el paciente trate de llevarse lo que vino a buscar, pero también de alguna manera es una marca registrada del trabajo que yo hago. Entonces no quiero mezclarme con algo que roce con lo grotesco. Martín, bueno, para aquellas personas que quieran realizar alguna consulta, te encuentran en la clínica. En Clínica Modelo, así es. Gracias Martín. Gracias a vos. Muy amable. El doctor Martín Fernández, bueno, dándonos una mirada específica, médica, sobre esto que muchas personas quieren consultar. Así que ahí va toda la data. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.